¡Aplausos! 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 ¡Buenas tardes, niños! ¡Buenas tardes, señor lindas! ¡Buenas tardes, señor lindas! Buenas tardes a todas las comunidades de la Comunidad de la Comunidad. Va a avanzar en la Comunidad valenciana y en España el próximo veintidós de la Comunidad. Los tres principales deshacios que tiene España se llaman desigualdad, se llama corrupción y se llama confrontación territorial. y frente a la desigualdad nosotros reivindicamos la justicia social, frente a la confrontación territorial de convivencia y frente a la corrupción del Partido Popular, limpieza en el ejercicio de la acción pública con 84 diputados recientes y con la mesa del Congreso en contra con el Partido Popular de Ciudadanos en su mayoría. Por eso, amigos de la miña, yo les digo que ayer si esto lo hemos logrado con 84 diputados, os imagináis lo que podemos lograr, no con ese de cuando hay una amplia mayoría para la historia a partir de la democracia de la Alemania. Su único político político es frenar a la Partido Socialista, su único político político es poner un valor a la Partido Socialista, al partido que este año cumple 140 años de vida. Es que el único partido que puede lograr frenar esta derecha y hacer que España avance, que venga el futuro, que no debe pasar a 40 años, es el Partido Socialista. Por eso, hay que decirle a todo el mundo, no solamente a los socialistas de corazón que siempre habéis estado con nosotros votando al Partido Socialista en las épocas marcas y en las épocas buenas. Siempre lo agradeceremos, de corazón, que habéis estado siempre ahí y al gobierno del Partido Socialista, que siempre ha atacado la democracia. No es un problema de independencia, el problema de Cataluña es un problema de convivencia. Y la convivencia, y la convivencia es el resultado de coordinar a los otros de la Constitución, no solo la confrontación de la democracia, ni la confrontación de la democracia, sino la convivencia. Y la convivencia, le digo a los líderes independentistas, que sean valientes, que sean valientes y que les digan a toda aquella gente que creyó en ellos que les salga la llanta, que les salga el fin, que la independencia no se va a producir y que la única tentativa es la Constitución, no es para poder, sino que no es para que la democracia no se va a producir y que la democracia no se va a producir. En este año, cumplimos últimos 40 años de historia. Vamos a darnos una alegría, vamos a darnos una alegría estalla. Y vamos a ganar la selección, la principal proporción en las épocas de la democracia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.